de la semana. Comencemos esta hora con la corte de los Estados Unidos, la corte suprema está analizando si es constitucional el prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo que sabemos hasta este momento es que la justicia entre hoy y mañana va a analizar dos casos y apelará la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo en California. La votación se va a hacer a finales de la semana a puerta cerrada y los resultados tendrán un impacto enorme en la manera en la que los estadounidenses definen la familia, el concepto de familia. Según una encuesta de CNN, el cincuenta y siete por ciento de los estadounidenses asegura tener un amigo o un familiar cercano homosexual. Doce puntos más que en el dos mil siete. También el número de estadounidenses que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo ha aumentado en casi la misma cantidad, desde el cuarenta por ciento en el dos mil siete al cincuenta y tres por ciento actual. Estos datos sugieren que el aumento en el apoyo al matrimonio gay se debe en parte al creciente número de estadounidenses que se ha dado cuenta de que alguien cercano a ellos es homosexual. Esto lo explicó el director de las encuestas de CNN, Kiering Holland. Esta encuesta que se fue a cabo entre el quince y el diecisiete de marzo, se realizó entre más de mil adultos consultados por teléfono, el margen de error fue de tres puntos porcentuales. La percepción del matrimonio entre personas del mismo sexo ha cambiado con el paso de los años, en parte por presión social. Vamos a un informe sobre el tema, es de Rey Rodríguez. Es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia toma una decisión relacionada con el complejo debate entre la libertad de expresión y las manifestaciones discriminatorias. Por lo tanto, no es tan protegido. En este caso, acordó que ciertas expresiones homofóbicas con contenido agresivo y discriminatorio no estén amparadas por la libertad de expresión, ya que violan los derechos fundamentales. Por mayoría de votos. Y es que, según la Corte, aunque esas expresiones sean usadas en sentido de burla, incitan, promueven y justifican la intolerancia hacia la homosexualidad. La discriminación a través del lenguaje, a través de las acciones, a través de las representaciones sociales, pues sí causan una una afectación social. Efecto que tiene la homofobia. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, considera que la decisión de la Corte es un avance sustantivo en el combate a la homofobia en México. Tenemos un alto número, casi setecientas personas registradas entre noventa y seis y el fines de los dos mil que han sido asesinadas en nuestro país por motivos de odio homofóbico. Es decir, no solo son expresiones, las expresiones van ligadas a una percepción social y esta tiene efectos que pueden privar de la vida de una persona. Quienes apoyan la decisión dicen que de ninguna manera se está abriendo la puerta a la censura. Se trata de que el ejercicio de las libertades y de los derechos que hay reconocidos no sirvan para ejercer todos los demás y no para poder darle prioridad a unos sobre otros. La Corte asegura que la resolución es congruente con las sentencias sobre la libertad de expresión. Por su parte, organizaciones civiles llamaron a la Corte a seguir legislando en este sentido, ya que dicen muchas de estas expresiones homofóbicas se encuentran arraigadas en una sociedad considerada machista. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México, los incendios en San Luis Potosí, en México, siguen dando batalla. El saldo hasta ahora es de casi cuatro mil hectáreas arrasadas en los trece incendios que se mantienen activos. Se sabe de una persona fallecida, veinticuatro viviendas destruidas, y cientos de personas evacuadas. Uno de los problemas ahora se localizó en un vertedero de basura en la capital de San Luis Potosí, en donde el peligro de que las llamas revivan aún no pasa. Y a esa zona precisamente viajó nuestro corresponsal Víctor Vadillo, y aquí está su informe sobre lo que está viviendo allá la ciudadanía. Siguen trabajando los brigadistas combatiendo los incendios en la parte media de San Luis Potosí. Es en Valles, en donde el foco de los incendios mantiene a la autoridad en la lucha frontal las veinticuatro horas. En el basurero municipal de esta localidad trabajan brigadistas de Tamaulipas y San Luis Potosí capital, pero sufren para acceder a la zona del siniestro. Por el tipo de de que es como es un relleno basurero, un relleno sanitario, un basurero, hay varias capas, entonces por el peso se es normal que se sume. Sí. Es uno de los riesgos que están corriendo tanto los camiones, las pipas, y la maquinaria. Los centros de acopio siguen recibiendo ayuda en diferentes puntos. Lo que se necesita es despensa básica, este, ropa, agua, calzado, es lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía. Hasta el momento, la cifra de daño no está cuantificada. En una reunión de gabinete entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no arrojó las cifras oficiales debido a lo complicado de los accesos. Gente que perdió al cien por ciento sus viviendas, y bueno, pues están solicitando el apoyo con víveres, como lo es, agua, este, ropa, calzado, camas, utensilios de cocina, mesas, sillas, este, y algunos requieren de la de la construcción completa de sus viviendas. Tan mal está el combate a los once focos de incendio que el pronóstico de lluvia que tenían contentos a los brigadistas, nunca llegó. Aunque dicen, mañana, el dios Tlaloc, también está pronosticado. Para CNN, Víctor Eduardo Vadillo. La compañía Boeing puso a prueba el rediseño del sistema de baterías que obligó a su flotilla de la línea siete ochenta y siete Dreamliner a mantenerse en tierra debido a incendios. El vuelo partió desde Everett, en el estado de Washington, voló a lo largo de la costa del Pacífico, y regresó por el estado de Oregon. La prueba tuvo una duración de al menos dos horas de vuelo. La compañía informó que ahora lo que se pretende es buscar la certificación y una demostración de vuelo para determinar que el nuevo sistema de baterías trabaja conforme a las condiciones requeridas para los vuelos. Hasta hace unos años, los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumple usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple.